No sabéis cómo está el día de nublado, parece que son las 8 de la tarde. He estado grabando unos short, he tenido que dar esta luz de arriba que vamos, es que me encanta. Esta luz de arriba me encanta. Ya sabéis muchas que en casa de reloj, cuchillo de palo es lo que me pasa a mí, pero bueno. Y no sabía si grabar hoy este vídeo o no, pero bueno, ya miraré a ver cómo lo arreglo en edición, si puedo quitar este amarillo, que bueno, que en fin, que no voy a liar más. Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal. Bienvenidas a nuevo vídeo. Hoy os traigo las últimas reposiciones con bajada de precio de la perfumería de Mercadona. Y voy a comenzar con los artículos en bajada de precio, que además me lo recomendasteis una de vosotras desde aquí. Un millón de gracias. Y se trata de las brochitas, en este caso las de ojos, las rositas, estaban a 2,50. La verdad es que me vienen fenomenal. Se ha tumbado Betty, la que viene para cejas, la utilizo muchísimo para difuminar, para extender. Luego cuando me aplico el col, esta brochita me viene fenomenal. Y bueno, ya sabéis, la de cejas, las demás para sombras, ya os digo, que me vienen fenomenal. Y por 2,50 no me digáis que vamos, genial. Otra con bajada de precio y que por supuesto también la cogí, es el escuchito que viene, la brocha tipo kabuki. Yo os tengo que decir que cuando la sacó Mercadona, que estuve esperando además a que llegara una que Zaragoza, porque no llegaban, no llegaban, pues os tengo que decir que la verdad la utilizo casi a diario. Lleva ya un montón de lavados y funciona de maravilla. Y viene también con lo que es la esponjita de maquillaje, que también la verdad es que dio buen resultado. Así que por el precio, vamos, maravilloso. Este agua de perfume no es ninguna reposición. La verdad es que nunca la había cogido. No sé si es novedad. Si no es novedad, es de Flor de Mayo, Daily Red. Y la verdad es que estuve, siempre paso por la zona de colonias, ya sabéis. Y voy mirando a ver si hay alguna que me apetece coger alguna para reponer. Y la verdad es que estaban ahí tan mágicas, las viven en el bote que me parece buenísimo. Y estaba en tester, la probé y la verdad, y bueno, estábamos haciendo las compras, chicas. Y la verdad es que le dije a Santi, me parece que huele bastante bien. Así que ya os digo, la cogí. La verdad es que las que suele tener Mercadona de Flor de Mayo, sí que suelo coger porque, oye, la verdad es que son unos aromas bastante agradables. Y si no, por lo que suelo hacer, si llevo mucho tiempo con los botecitos así pequeños, lo que suelo hacer es utilizarlo para sabanas. Pero vamos, que no me lío más. Voy rápidamente con reposiciones. Y en este caso, el desmaquillante bifásico, que también es un favorito de Mercadona, siempre tengo que tener un botecito porque no nos puede faltar. Necesitábamos reponer quitasmalte con acetona. Sabéis muchas de vosotras que este de Mercadona me encanta porque retira de maravilla lo que es el esmaltado semipermanente. Además, me habéis preguntado en algún vídeo que otro vea que laca de uñas utilizas y la verdad es que lo utilizo semipermanente. Con este de Mercadona lo que hago es aplicar un algodoncito, lo dejo 10 minutos con un envuelto, el algodoncito, el dedo, con papel de aluminio y la verdad es que sale de maravilla. Dos botecitos de desodorante recurrente al 100%, uno de aloe y otro el invisible. Más reposiciones, un botecito de serum de la línea Pless que me encanta, como me deja el cabello este producto de verdad. Si tenéis el cabello seco siempre os lo he aconsejado porque funciona, vamos, funciona de maravilla. Alguna de vuestras me ha dejado en comentarios, sobre todo en los vídeos determinados, que cómo podemos utilizar tantos botes de gel que no se lo explican, que es una auténtica barbaridad y es un comentario bastante recurrente. Y sí, es un comentario recurrente y la verdad es que no lo entiendo. Aquí somos cuatro, nos duchamos por la mañana y por la noche y solo, vamos, es la cantidad de geles que utilizamos. Y en geles de ducha, para esta semana, cogí dos, uno de ellos, el de Tierno Recuerdos que sabéis, que es uno de mis favoritos, y otro de ellos es el de Argan que me envuelve loca este gel, que os tengo que decir que lo cojo por el aroma que deja en la piel. Me encanta este gel, chicas. Y para agar, me encontré con estas cajitas de ambientadores. Fijaros, no sé si es novedad, si no es novedad, huele el aroma. Me encantó, huele exactamente igual que el gel de ducha. Por eso lo cogí y hace un montón de tiempo, yo utilizaba estos ambientadores, estas cajitas, y dejé de comprarlos porque luego que me daba un poco de cosa, que las bolitas de dentro se quedaban así como sunsidas, no lo sé, chicas, ya sabéis que soy un poco rara para estas cosas. Así que estas cogí dos, para ver cómo funcionaban. Ya os digo que no sé si es novedad o no, pero vamos, la intención es para ponerla dentro del armario. Y en la sección de maquillaje cogí el labial mate en el tono 118, ahora me pongo un poquito para que veáis, y el perfilador de labios el 6. El número 6 de perfilador y el tono 118. Antes llevaba yo, solía llevar yo este tono de labios, y la verdad es que llevo como un par de años tirándome un poco más a los rositas, a tonos más claros, pero estos, la verdad es que, mirad, me parece que queda ahí el conjunto monísimo. O simplemente lo que es delinear el labio con el lápiz y simplemente rellenar un poquito con el labial. Bueno, yo era una prueba y os diré. Y por último, esto no es de Mercadona, es de Druni, pero sí que me habéis preguntado en alguna ocasión que os recomiende alguna brocha para aplicar las bases de maquillaje, que estén bien de precio. Y sin ninguna duda yo tenía que reponer esta de la casa, Better, no llega a 6 euros, y funciona de maravilla para aplicar las bases de maquillaje. Os la quería sacar aquí en vídeo. Voy a abrirla con vosotras. ¿Veis? El pelito es ahí bastante compacto y la verdad es que para aplicar las bases de maquillaje, de verdad que funciona de maravilla. Tema de novedades que ha sacado Mercadona, para las que no hayáis visto el blog que hice, pues como dos o tres vídeos atrás, cogí lo que es uno de los cuartetos de sombra y la cajita Carousel, que también tenéis un par de short de lo que opino de ella. No me ha aguantado la batería para cerrar el vídeo. Y estas han sido las reposiciones de esta semana. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Un besote enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!